Chapala La intención es prestar un servicio turístico extra La gente usualmente llega, ve el lago, pero no se mete Entonces yo creo que esto dará otra posibilidad de gozar el lago Esa es nuestra principal meta que tenemos ¿Cuánto cuesta el viaje? El viaje se realiza ahorita sábados y domingos Aquí de un lado de la rampa municipal Que es como se llama esta parte de ahí Y cuesta 180 pesos el boleto con una bebida incluida Esto es el abierto al público en general Junto con esto estamos promocionando una serie de eventos particulares De hecho ya tenemos varias gentes que han hecho reservaciones Como para fiestas, cumpleaños, 15 años, bodas, etc. ¿No?